Hola, mi nombre es Blanquivet Yáñez Pérez y soy la reina de las fiestas de San Isidro Labrador 2015. Tengo 18 años y estudio en el tel de bachillerato de Saltabarranca. Mi pasatiempo es escuchar música y jugar fútbol. Mi propósito es terminar una carrera y ser enfermería, porque esa es mi vocación. Los invito a que asistan a las fiestas de Saltabarranca 2015. Gracias, bye. Hola, soy Magdalena, soy la primera princesa, tengo 18 años y estudio el tel de bachillerato Ángel R. Cabada. En mis tiempos libres me gusta hacer ejercicio y escuchar música. Me gustaría ser enfermera para ayudar a las personas. Los invito a que asistan a las fiestas de Saltabarranca 2015. Bye. Hola, mi nombre es María Guadalupe Ramírez Vergara. Tengo 17 años y soy la segunda princesa de las fiestas de Saltabarranca. Actualmente estudio en el telebachillerato de Saltabarranca. Me gusta estar en mi celular, escuchar música, correr. En un futuro me veo con una carrera exitosamente y más adelante con una familia. Me despido de ustedes, amigo. No sin antes invitarlos a las fiestas titulares Saltabarranca 2015. No sin antes invitarlos a las fiestas de Saltabarranca.